Hola, buenos días. Pues sí, Larimar, Cuba. Mensajito directamente para Otaola. Hoy voy a formar mi perreta. Mira, querido, ¿tú te acuerdas de Magali? ¿Tú te acuerdas de la mariposa? Pues, hoy sale otra persona más a... ...a desmentir tus falacias. Pues sí. Saludos para todas las personas y especialmente para el Chalu de Barcelona. ¡Chalu! Pues aquí estamos. ¿Tú tienes 116.000? No, 161.000 suscriptores en tus redes sociales. Yo te voy a buscar personas que compartan la información y vamos a pedir nuevamente para Cuba. Como dijo nuestro presidente, la orden de combate está dada. Sí, la orden de combate está dada y nosotros vamos a comenzar en las redes sociales a estar desmintiendo y estar tirándote a ti. A ti mismo, Taola. Es nuestro deber y lo que nos define como cubanos. A partir de ahora, me voy a encargar en las redes sociales de buscar personas que te lleven el mensaje correcto sobre Cuba. Personas que donen, personas que ayuden a nuestra patria. No solamente a los cubanos, no. Toda Latinoamérica. Ese va a ser mi trabajo a partir de ahora. Saludos para todas las personas que me están escribiendo. Bendiciones para mi familia en Cuba. Y para todas las personas que nos pueden ver. Saludos, Lázaro Jesús Chuchico. Pues mi trabajo a partir del día de hoy. Buenos días desde Nueva York. Évano Marfil, saludo. De momento se me va la señal por los mensajes. Pues sí, a partir del día de hoy voy a hacer todo, todo lo que me corresponde para apoyar a mi país desde las redes sociales. Salam Aleikum. Pero no desde Cuba nada más porque yo estoy en África. Esto va a ser a partir de hoy completo. Como dice el Chalu, perreta. Perreta en defensa de nuestra Cuba. Perreta en defensa de buscarle insumos, alimentos, medicamentos y todo lo que tenga que ver para ayudar a nuestro país. Sí, mi país Cuba que es el que tanto necesita. Yo voy a seguir la misma línea de la mariposa, de la dura magali, del Chalu. De todas las personas que se dedican a mitificar a este descarado que está en las redes sociales conocido como Tawola. Es mi trabajo a partir de hoy. Saludos para las personas que están en Cuba que nos pueden ver. Compartan, compartan, compartan. Esto es así. No nos queda de otra. Para ayudar a mi país, a nuestro país Cuba, tenemos que estar en las redes sociales tumbándole toda la falacia a este impostor. 161.000 suscriptores no son nada. Nosotros tenemos personas que tienen más, pero más suscriptores que tú. Y entonces nuestro deber, unir a la patria grande completa para irte en contra. La semana que viene nos vamos a expresar. Nos vamos a expresar a través del Jota, el canal de prensa alternativa. Sí, en Perú, por allá. Son nuestros amigos. Por ahí tenemos 310.000 suscriptores en YouTube. El mío no tiene mucho. Y lo estoy subiendo a todos ustedes. Le estoy diciendo que se suscriban a mi canal Larimar Cuba. Pero hay muchas personas que siguen al Jota y tienen muchos más suscriptores. Y ya el Jota lo dijo. Voy a ayudar a Cuba. Y nuestro deber en las redes sociales es informar sobre Cuba. La situación que tiene Cuba creada por todos estos mentirosos que están en los Estados Unidos, en la Florida. Pues mira, nos toca a nosotros entonces defender a mi país. Todos vamos para defender a Cuba. Todito. Yo te voy a decir a ti si nosotros tenemos competencia o no en contra tuya. Eso depende de nosotros. Y a Cuba se le pone corazón. Vamos para allá. Esto va a ser día con día. Mira, detrás de ti. A todas nuestras personas, a todos nuestros amigos que compartan la directa y que se suscriban a nuestro canal. Y poco a poco. Yo te voy a decir dónde pone el mamá y la cubana. La cubana de Baracoa. La Guajira Guantanamera. Sí, sí. Esa soy yo. Nos toca a nosotros y ya te lo dije ya. Vamos para arriba de ti. Vamos para arriba del bulto. Querido Taola. Tú veras si vamos a ponerle salsa o no al programa del día de hoy. Nos vemos en charlas con cubanillas dentro de un ratito. Chao.